Como regalo a la ciudad de Santiago de Cuba en su cumpleaños 505 y en vísperas de la conmemoración por el aniversario 67 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, se realizó en Santiago de Cuba un trabajo voluntario masivo vinculado a la producción de alimentos. Más de 3.000 hombres y mujeres en representación de los 15 sindicatos que componen a la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia llegaron a los principales polígonos agrícolas para aportar a este importante programa del Estado cubano. Desde nuestro puesto de trabajo en lo que podamos hacer en este caso en la producción de alimentos, en la siembra, lo que estamos haciendo hoy, sembrando café, sembrando cultivos varios, que en esencia lo que queremos que, y no solamente desde nuestro puesto de trabajo sino en las casas, que hay que hacer un llamado a la población de que cada uno que pueda sembrar una mata de guineo, una mata de fuego, una mata de bichuela, que eso va a contribuir a que la alimentación del pueblo sea mejor. No solamente es el beneficio particular de uno, sino que se beneficie a toda la población y que de aquí estarán representados los niños, los ancianos, las embarazadas, que este granito de arena que estamos dando es para ellos. Lo más grande de la vida es trabajar, aportar todo lo que se pueda hasta que, mientras esté viva, resolver la situación que hay, porque bueno, este país ahora está en crisis, pero tenemos que avanzar, y vamos a avanzar, y esto se va a acabar. En la finca El Anillo fueron sembradas 5.000 plantas de especies forestales, frutales y plátano vianda en un espacio de dos hectáreas de tierra. El Polígono Agrícola en Revolución diversifica e intercala sus cultivos que tienen como destino la industria santiaguera. Esta iniciativa se revertirá en mayores beneficios para el pueblo y mejores resultados en la producción de alimentos. Desde Santiago de Cuba, Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.